Música Durante la primera hora de la madrugada de este viernes se registró un choque con volcadura en las inmediaciones del paso a desnivel que se ubica sobre el boulevard Lázaro Cárdenas en el cual estuvieron involucrados un automóvil Mazda 2016 y este de color rojo y un pick-up perteneciente al ayuntamiento de Mexicali Este último terminó con el sistema de locomoción sobre su costado izquierdo La volcadura causó lesiones al conductor quien debió de ser trasladado de emergencia por paramédicos de Cruz Roja El percance se suscitó sobre el paso a desnivel que se ubica en el distribuidor vial de Lázaro Cárdenas y L. Montejano en el carril de circulación de Poniente a Oriente cuando el conductor de un automóvil Mazda de color rojo circulaba a exceso de velocidad y al momento de querer cambiar de carril y poder rebasar otra unidad se impactó violentamente contra la parte trasera del pick-up rotulado con logos del ayuntamiento de Mexicali lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara volcando la unidad El conductor del pick-up fue identificado como Fernando González Astorga de 46 años de edad quien al momento del percance viajaba con Víctor Aguilar Ramírez quien fue llevado a Iztecali para su asistencia médica mientras que el automóvil Mazda terminó con daños totales de sus ocupantes se informó que resultaron con heridas leves y fueron identificados como Raúl Enríquez Melendres Ramírez de 20 años de edad y Jaime Alberto Melendres López de 18 años quienes no quisieron decir a los oficiales quien fue el responsable de manejar la unidad Al sitio se aproximaron elementos de policía municipal para desviar la circulación y el posterior arribo de los paramédicos de Cruz Roja quienes prestaron los primeros auxilios al lesionado para su traslado a un osocomio de la localidad mientras que por parte de los acelerados jóvenes fue el seguro quien les proporcionó pases médicos para su valoración y para su valoración